La presidenta de la Nación cuestionó a través de Twitter decisiones de la justicia y se preguntó si no hay un juez en Argentina que asegure la igualdad de todos ante la ley. Las cadenas de electrodomésticos, almacenes y autoservicios también acordaron con la Secretaría de Comercio Interior y mantendrán los precios vigentes por 60 días. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, destacó la importancia de la decisión de crear una sociedad anónima para administrar el Belgrano Cargas. El gobierno rechazó la recusación presentada por el Grupo Clarín contra el titular de la AFCA, Martín Sabatella, para evitar que intervenga en el proceso de adecuación del grupo a la ley de medios. El canciller Timerman manifestó preocupación por la explotación hidrocarburífera ilegal y la militarización en el Atlántico Sur ante la Organización Marítima Internacional. El presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó como desquiciado al atacante de sus simpatizantes durante un acto de campaña. El plantel completo de la selección entrenó a puertas cerradas en Suecia de cara al amistoso de mañana ante su par sueco a las 17.45 hora argentina.